¿Qué mejor manera que hacer puntos después de no haber hecho nada? Sí, así es, Chelly. Como digo, como hemos hablado en el equipo, a veces uno va y no se te da el tiro. Llegué un poco desesperado en la primera pasada, pero ya lo ajusté y... ¿Qué fue lo que ajustaste? ¿Qué fue lo que te dijeron tus compañeros o tú solito? Me di cuenta como que la estaba tirando más, más largo. ¿Entiendes? Y ya me di cuenta, visualicé bien y dije, no, está ahí. Hasta lo hiciste ver fácil como si ya te hubiera salido de la primera pasada. Chicos, muchísimas felicidades y ustedes en casa, acompáñenme a ver la siguiente carrera. Cuatro trenes a pizarra a favor de los caballeros del equipo de los contendientes. A continuación, por los famosos Héctor Perfecto Gómez y por los contendientes Miguel Ángel Espinosa. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Empúcanos dos! Ahora Perfecto Gómez, búscale pata en la pizarra. ¡Familia Xatron, atleta, que me estás escuchando en este momento! Presta atención. Si quieres estar aquí en la competencia más calor del planeta, tienes que ir a Xatron.com y llenar la suscripción al 100%. Siempre te lo recuerdo, es importante... ¡Brasos, brazos, brazos! ¡Vamos, vamos! ¡Métele, métele! ...tu pasión por el deporte, tu historia, queremos saber de ti. Como por supuesto la gente también quiere saber tu historia. Si llegaras a estar aquí, pero tienes que llenar la suscripción. Y podrías estar aquí en el nuevo circuito del tobogán gigante. Como Héctor, como Miguel Ángel. Buscando la gloria, y en el horizonte, y en la ventanidad de cada uno de los atletas, un hombre y una mujer, cada uno se va a llevar 200.000 dólares. Y si no, preguntenle a Norma Palafox y a Javier Cintrón. Llegan al área de la puntería. Lanza a Miguel Ángel, coloca la primera. Lanza Héctor y falla. Me lo tiene, me lo tiene. Lanza a Miguel Ángel, lanza Héctor. Está cerca Héctor. Viene Miguel Ángel, lanza a Miguel Ángel. Ya coloca la segunda, pero se sale, se sale, se sale. Tiene solamente una Miguel Ángel. Vaya batalla, vaya desgaste físico de todos los atletas. Vamos a hacer la batalla, iba más fuerte. ¡Pole, pole! Viene Héctor, lanza Héctor. Se sale la jabarina. Lanza a Miguel Ángel. ¡Vamos arriba! Lanzan los dos. Otra para Miguel Ángel. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Lanza, 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 lanza. ¡Punto! ¡Punto para el equipo de los contendientes! Y aquí viene Frank de la Cruz. Y escribe el número 50. Porque es la victoria número 50 para Miguel Ángel Espinosa. 5 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y el tiempo de mi granje. 1.36 para el hombre de San Diego, California. ¡Vamos arriba! ¡No! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Y el tiempo de mi granje.